El Casino del Río quiere dejar de pagar alquiler y dejar la sede que actualmente ocupa en calle Cardenal Cagliero y mudarse aquí frente al Río Negro y en este pedido que actualmente pertenece al Club Social y Deportivo Sol de Mayo. Los vecinos no están de acuerdo con que esto se realice de esta manera y por eso se están movilizando y han decidido expresar su malestar a las autoridades del Consejo Deliberante. Conversamos con la concejala del Frente para la Victoria, Silvana Cuyumilla, quien nos da detalles de este reclamo. La semana pasada estuvimos reunidos con José Luis Papático, presidente de la Junta del Don Bosco, como vos bien recibías, Américo. Así que bueno, donde manifestaron que ellos no están en contra de la obra, sí que coincidimos que la obra se tiene que hacer en otro lugar, más precisamente en el balneario El Cóndor, porque ahí está la casa central del casino que tenemos en la ciudad. Así que bueno, la verdad que muy bien, muy buena convocatoria a la reunión. Él nos manifestaba que varias organizaciones también estuvieron presentes, donde se llegó a un acuerdo de no estar en contra de la obra, pero sí están en contra del lugar donde se quiere hacer la obra. De hecho, nosotros enviamos desde el Consejo Deliberante una nota a Lotería de Río Negro, al señor Luis Gallestarán, para que nos envíe ese contrato. Bueno, y en el día de la fecha hemos recibido una nota, que el contrato se encuentra a Lotería para que nosotros los vayamos a ver. Lo que nosotros necesitamos es una copia de ese contrato para poder analizar y ver qué es lo que realmente dice. Gracias por ver el video.